He llevado muy bien la cuenta Mis amores fueron papel Fueron hojas que el viento eleva Para luego dejar caer Mas contigo perdí la cuenta Porque tú me hiciste ver Que de todos el tuyo era Mi amor del alma Mi amor de ayer Yo fui aquel hombre Yo fui aquel hombre Tuve ternuras Tuve locuras Para ofrecer Yo fui aquel hombre Yo fui aquel hombre Por quien se enciende Por quien se entrega Por quien se muere una mujer Yo fui aquel hombre Yo fui aquel hombre Tuve ternuras Tuve locuras Para ofrecer Yo fui aquel hombre Yo fui aquel hombre Por quien se enciende Por quien se entrega Por quien se muere una mujer Tú la viste Para ser mía Así fue escrita y tuvo que ser Mas la cuenta ya se termina Y no fue como lo soñó Pues contigo perdí la cuenta Porque tú me hiciste ver Que de todos el tuyo era Mi amor del alma Mi amor de ayer Yo fui aquel hombre Yo fui aquel hombre Tuve ternuras Tuve locuras Para ofrecer Yo fui aquel hombre Yo fui aquel hombre Yo fui aquel hombre Por quien se enciende Por quien se entrega Por quien se muere una mujer Yo fui aquel hombre Yo fui aquel hombre Tuve ternuras Tuve locuras Para ofrecer Yo fui aquel hombre Yo fui aquel hombre Por quien se enciende Por quien se entrega Por quien se muere una mujer Gracias por ver el video.